Hoy Roberto Alvarado en conferencia de prensa, varios temas, sobre todo habló de la llegada de Ricardo Peláez a Chivas, si le gustaría ir o no al rebaño sagrado, además de la unión de los futbolistas y finalmente de Tigres, el próximo rival. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Qué bueno, qué bueno que se fue para Chivas, sí vi la noticia. Y bueno, yo siempre voy a estar agradecido con Ricardo, que fue una de las personas que hizo posible para que yo viniera acá a Cruz Azul. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero como te digo, siempre voy a estar agradecido con él. Si bien son rumores los que hay, pero bueno, yo al 100% concentrado acá con Cruz Azul, estoy contento acá en Cruz Azul y bueno, quisiera seguir acá mucho tiempo en Cruz Azul. Sí, sí, claro, lo escucharía, pero bueno, yo la verdad que estoy más que contento aquí en Cruz Azul. Me han dado la confianza acá y bueno, espero y quiero salir campeón acá con Cruz Azul. Sí nos quedan cuatro partidos bastante importantes donde los debemos de jugar como finales, donde debemos de dar todo. Tenemos que sumar para poder tener posibilidades de calificar y bueno, eso es lo que queremos todos los compañeros. Tenemos la mejor actitud para encarar esos partidos que vienen a dar lo mejor y meternos en posiciones de calificación. Bueno, ya Tigres ya lo enfrentamos en la Lix Hub y bueno, queremos dejar todo. Sí, no va a ser nada fácil, pero nosotros estamos conscientes que si queremos estar en la liguilla debemos de sumar de a tres. Entonces vamos a ir a buscar los tres puntos con los equipos que quedan y poder estar en la liguilla. Sí, sí, creo que bueno, hay un poquito, como dicen, dejamos ir a algunos partidos, dejamos ir a algunos puntos, pero bueno, siempre debemos pensar en lo que viene en el presente. Si bien pues eso ya pasó, ya quedó atrás, no hay que lamentarse, pero sí dejamos de hacer un poco de cosas en partidos anteriores y bueno, ahora nosotros solos nos complicamos, entonces hay que, como dije, hay que sumar de a tres estos partidos que vienen para poder estar en la lista grande. La verdad es que me he sentido bastante bien, la verdad siendo autocrítico no empecé el torneo de la mejor manera, pero ahora me siento bastante bien, me siento cómodo donde me está poniendo Robert, entonces siempre voy a tratar de aprovechar la oportunidad y creo que cada vez me estoy sintiendo con más confianza y mejor físicamente. Bueno, yo lo único que sabía que estaba pactado, que todos los equipos iban a parar al inicio del partido, al final no sabemos bien qué pasó con los equipos que no pararon, en este caso con Tigres que hacen ahí dos, tres goles. En algún momento a mí me tocó pasar por eso cuando estaba en Celaya, pero bueno, yo creo que Veracruz se va a quedar agradecido con todos los equipos que fueron solidarios con ellos y bueno, ojalá les toque revertir esa situación y bueno, lo que te puedo decir. Roberto Alvarado sigue soñando, pero sueña más allá de jugar en Chivas, en jugar en el viejo continente. Tiene el ejemplo y quiere seguir los pasos de varios futbolistas como el Chucky Lozano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.